Beneficios psicológicos de practicar artes marciales La práctica de las artes marciales ejerce una influencia positiva sobre los estados de ánimo, la ansiedad, la depresión, el autoconcepto y el funcionamiento cognitivo. Se habla de estado de ánimo al referirnos a una actitud ante una emoción que se prolonga durante un tiempo variable. Se suele evaluar, por cierto, con el instrumento perfil de estados de ánimo, el famoso POMS, decrito en el año 1971. Se trata de un autoinforme que consiste en una lista de adjetivos multidimensionales que evalúan hasta seis estados de ánimo, tensión-ansiedad, depresión-melancolía, cólera-hostilidad, vigor-actividad, fatiga-inercia y confusión-desorientación. Con este cuestionario se han llevado a cabo estudios que confirman cómo los deportistas poseen un perfil de estado de ánimo más positivo que la población normal, caracterizándose por unos niveles más bajos de lo habitual en tensión, depresión, cólera, fatiga y confusión, y unos niveles más altos de lo normal en vigor. Estos estados positivos se suelen asociar con los ejercicios aeróbicos, que son rutinarios durante la práctica de las disciplinas marciales. Asimismo, aquellos sujetos que se encuentran inmersos en la competición puntúan más alto en vigor y, además, en el caso de las mujeres, se aprecia un descenso en las puntuaciones de depresión y fatiga. Sobre la ansiedad y la depresión, el ejercicio ejerce un efecto antidepresivo y ansiolítico muy significativo, gracias a la liberación de endorfinas, una sustancia natural que actúa sobre el cerebro emocional. Al mismo tiempo que el entrenamiento regular mantiene más activo y saludable el sistema nervioso parasimpático, que induce a la calma mediante su influencia sobre el ritmo cardíaco. Hacer ejercicio, especialmente aeróbico, ayuda a modular los niveles de estrés y ansiedad, tanto en personas sanas como en enfermas. Una sola sesión de ejercicio tiene un efecto tranquilizador que comienza a los pocos minutos de finalizar éste. En personas con ansiedad se inicia el efecto positivo alrededor de los 30 minutos tras la finalización del ejercicio. Un interesante meta-análisis reveló que la práctica de entrenamientos aeróbicos favorece la autoestima y el autoconcepto, especialmente si se practica con regularidad en sesiones de una hora durante tres días a la semana. Con este protocolo los efectos comienzan a notarse entre el segundo y tercer mes de práctica. Gracias por ver el video.